Cuentan que en Oaxaca A mí me gusta el mole, mi soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey De noche sueño contigo, mi querida soledad me va a guisar un molito por el cielo de Monterrey De noche sueño contigo Se muele con cacahuate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele la canela Se muele pimienta y clavo, se muele la molendera Se muele Se muele Se muele Se muele Se muele, se muele, se muele la canela Se muele Se muele Se muele Se muele, se muele, se muele Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele Se muele Se muele Se muele Se muele Se muele Pimienta y clavo, se muele la molendera Se muele La molendera Se muele Cuentan que en Oaxaca Con agua es el chocolate Cuentan que en Oaxaca Con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para el que haga su manda Por la pasión de soledad Para el que haga su manda Por la pasión de soledad Para el que haga su manda Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalván De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalván De noche sueño contigo Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalván De noche sueño contigo Mi querida soledad Mi querida soledad Me va a guisar un molito Por el cielo de Montalván De noche sueño contigo Por el cielo de Montalván Por el cielo de Montalván De noche sueño contigo De noche sueño contigo Por el cielo de Montalván